Este sábado el equipo femenino de voleibol de Pérez Celedón cerrará la etapa de preparación para Juegos Nacionales. Viajará el domingo y el lunes 8 de julio, debuta a las 12.30 del mediodía contra el Sexteto de Limón en el Polideportivo de Avangares en Guanacaste. Para Dayna Barrantes serán sus primeros Juegos Deportivos. Pero la verdad Juegos Nacionales son los ocho mejores equipos de todo el país y uno siempre busca ganar, son experiencias muy lindas. Son mis primeros juegos, entonces yo no he tenido esa experiencia. Para mí es más especial porque yo ya he tenido varias experiencias con selecciones, aquí con el mismo Pérez, torneos internacionales y todo, pero Juegos Nunca. Y son experiencias muy lindas porque uno siempre va a llegar a buscar a ganar. Sol Venegas es la jugadora refuerzo que cada escuadra puede presentar en la competencia. Nuevas experiencias, obviamente la forma de juego es diferente, yo súper feliz, ahorita estoy jugando otras posiciones que yo no acostumbro a jugar, pero súper feliz, súper cómoda también. El equipo es muy lindo. El equipo tuvo varios fogueos durante la preparación, un camino que fue todo un reto para el entrenador José Núñez. De hecho, en todos los años que he ido entrenador de Juegos Nacionales, este ha sido el año más difícil porque tenemos muchas jugadoras en el área metropolitana, que por temas de universidad, de primera división, becas deportivas y eso, han tenido que estar allá. Entonces el equipo casi que nos hemos unido en San José, en Lagán, en fogueos. El fin de semana tuvimos fogueos acá en Pérez Celedón y el día de ayer cerramos con un fogueo contra la UNED, primera división, que realmente fue muy importante. Entonces a raíz de eso hemos tenido que ir haciendo ajustes, mejoras para el equipo y todo en los fogueos. Y el equipo casi que no ha podido entrenar mucho junto. Mañana va a ser nuestro último entrenamiento. Pérez Celedón enfrentará en la primera fase a Limón, Santa Bárbara y San José. Estamos enfocados en Limón, que es el primer partido. Ya después de eso vamos a pensar en Santa Bárbara, que es nuestro segundo, y cerraríamos con San José la primera fase. Limón, un equipo muy fuerte. Ya hemos ido trabajando ciertas cositas para contrarrestar un poco el juego de ellas y sacar virtud de las ventajas que nosotros podamos tener y aprovechar también lo que las chicas tienen nuestras, que realmente el equipo anda muy fuerte y tenemos muy fuertes expectativas. El voleibol de Pérez Celedón debutará el lunes 8 a las 12.30 contra las Caribeñas. El martes 9 a las 3 de la tarde jugará contra Santa Bárbara y cierra la fase de clasificación contra San José el miércoles a las 9.30 de la mañana.